Señor presidente, me permito informar que ya contamos con la moción mediante memorándum número ANNRSP 2023 0074M, Quito Distrito Metropolitano, 28 de marzo del 2023. Para el señor doctor Javier Virgilio Sáenz Espinoza, presidente de la Asamblea Nacional, asunto, moción de aprobación de resolución de nuestra consideración. Silvia Patricia Núñez y Blasco Luna Arevalo, en nuestra calidad de asambleistas por las provincias de Chimborazo y Cañar, respectivamente, nos permitimos enviar un cordial saludo en el marco del desarrollo de la acción plenaria número 859 del martes 28 de marzo del 2023. Y luego de haber conocido y debatido el punto del orden del día referente a la resolución en la que se combina al presidente de la República, Guillermo Lazo, a tomar acciones urgentes en el marco de estado de excepción por los defectos del invierno en las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Manaví, Sucumbíos y Loja, y la comparecencia de las autoridades competentes en materia de gestión de riesgos. Y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 130 y 135 de la ley orgánica de la acción legislativa, moción o lo siguiente. La aprobación de resolución en la que se combina al presidente de la República, Guillermo Lazo, a tomar acciones urgentes en el marco del estado de excepción por los defectos del invierno en las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Manaví, Sucumbíos y Loja, y la comparecencia de las autoridades competentes en materia de gestión de riesgos. En este sentido, solicitamos sea sometido a votación cuando usted así lo disponga para los defectos legales y reglamentarios, adjuntamos la respectiva resolución, consentimiento de distinguida consideración, atentamente, ingeniera Silvia Patricia Núñez Ramos, asambleísta por la provincia de Chimborazo. La parte resolutiva. Artículo 1. Cominar al presidente constitucional de la República del Ecuador para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del estado de excepción, contenido en el decreto ejecutivo número 693 de 20 de marzo de 2023, el Ministerio de Finanzas destine los recursos económicos necesarios para la implementación y ejecución de las obras necesarias para la rehabilitación del sistema vial interprovincial de las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Manaví, Sucumbíos y Loja, que, debido a la inclemencia de la naturaleza y a la falta de mantenimiento, ha causado el destrozo de las principales vías, dejando incomunicados a la población que habita en estas jurisdicciones territoriales. Artículo 2. Cominar al presidente constitucional de la República del Ecuador para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del estado de excepción, contenido en el decreto ejecutivo número 693 de 20 de marzo de 2023, disponga a quien corresponda la activación del COE nacional a fin de que se tomen las medidas necesarias para la mitigación de los defectos del fuerte invierno en las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Manaví, Sucumbíos y Loja. Artículo 3. Disponer la comparecencia personal e indelegable a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 48 horas de las siguientes autoridades. Presidente de la República o su delegado en su calidad de encargado de presidir el COE nacional. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, a fin de que informe sobre la situación del sistema vial de las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Manaví, Sucumbíos y Loja, en el marco de sus competencias. Máster Cristian Eduardo Torres, Secretario de Gestión de Riesgos, para que informe detalladamente sobre el plan de contingencia por la emergencia que vive el país en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Estado de Excepción, al Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arrozumena Marriott, a fin de que informe detalladamente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Estado de Excepción. Artículo 4. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador llamará a comparecer a todas las máximas autoridades del COE nacional o sus delegados, además de las siguientes autoridades. Secretaría Nacional del Agua, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Educación, previstas en la resolución número SGR 142-2017, de fecha 9 de agosto de 2017. Disposición final única. La presente resolución entrará en vigor a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional. Hasta ahí el texto de la resolución, señor presidente, y conforme a su disposición procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría o a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Vuelta con un minuto para registrarse, señores asambleístas. Señor secretario, informe. Si hay algún problema, deje constancia, informe y tome votación. Señor presidente, solicitamos comediamente un comienzo en la curul de la asambleísta Juegel Abad, que están resolviendo en este momento. Gracias. 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 Señor secretario, informe y tome votación. Señor presidente, me permito informar que contamos con 116 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción y resolución presentada por los asambleístas Silvia Patricia Núñez y Blasco Luna Arevalo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Informe, señor secretario. Señor operador, presente resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 113 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco y tres abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado.